Decimos que Guadalajara fuera la ciudad donde se fuera a llevar a cabo este evento. El evento va a ser en el anexo al Foro Independencia. Los boletos están en Free Skateboarding y en el Foro Independencia en taquilla. Y nos gustaría invitar bastante a la gente de Guadalajara que este foro es un poco más pequeño de los que hemos estado acostumbrados a tocar. Entonces creo que solamente hay 300 accesos si no me equivoco. Entonces para que estén ahí bien pendientes, que se hayan caído en restos para todas las edades, empieza a las 6 de la tarde. En este evento vamos a tener el show de todo nuestro equipo completo. Está el show de Slim, del Mundo Lobo, está el show solitario del señor Gordofú, está el show de DJ Zero y por supuesto el de Charles AMS para cerrar la noche y llevarnos un bonito cierre de vida. También vamos a tener la oportunidad de andar con lo de anestesia. ¿Quieres hablarles un poquito tú? Sí, también para anestesia en la sierra de gira, que es donde ya nos acerramos un poco en el estudio, vienen tres fechas finales para el disco de anestesia el señor después, que es mañana 20 en Moreja. El viernes 27 tocamos en Oaxaca y el viernes 28 de abril cerramos ya el disco en la Ciudad de México. Fue un proyecto muy bonito, espero que si lo han escuchado les haya agradado, fue muy creativo, hubo muchas cabezas dentro de este proyecto. Para anestesia no se acaba aquí, a pesar de que es una etapa que ahorita finaliza. En el verano o en el transcurso del año tenemos pensado salir, soltar algunos sencillos o un sencillo que es para que sepan que seguimos al tanto de lo que es el grupo anestesia. Y el disco de anestesia se viene el próximo año, un año, un año y medio, seguimos trabajando ya que ahorita nos acerramos en los proyectos de solitario. Y para invitarlos, otra vez la invitación a la gente de Guadalajara, vamos a tener un parón ahí como de tres meses para grabar el disco nuevo. Entonces, es nuestro último show antes de meternos a descansar a trabajar el disco nuevo. Entonces, esperamos que nos acompañen ahí, que se echen la vuelta y vernos de buena vibra antes de cerrar esta etapa y empezar con un nuevo proyecto. También tuvimos la oportunidad de estar en diferentes festivales, estuvimos ahí participando en el VIVE, estuvimos participando en la Feria del Caballo. Ahora se viene el Roxy aquí en Guadalajara, que tenemos la oportunidad de presentar una banda de jazz, algo que creo que no se había visto. Distritos grupos ya van a tener la oportunidad de presentar sus proyectos como en Live Band, con los instrumentos musicales. Pero ahora se viene un equipazo. Están los Troker, que son como la base de este equipo. Está Arturo de la Torre y de Brasa Armada, con los metales. Está DJ Zero, está el señor Bordofú, está Hispana, una MC de Monclova, Coahuila. Están los grupos peligrosos de Colombia y su servidor Charles ANS. Entonces también para nuestro público de Guadalajara, que se dejen quedar al Roxy, vamos a hacer ahí una dinámica bastante divertida. Nos van a ver montados sobre ritmos de jazz y pues ojalá se diviertan y dejemos buen sabor de boca. También vamos a parar, pero dentro de esto tenemos la oportunidad del 3 de junio, vamos a estar en el Show Art en Colombia. Entonces para nosotros va a ser un momento de 10 mañanos de, con toda la pila, con la gente de Guadalajara, y solo dejar estos proyectos que van a ser ciertos festivales en lo que nosotros grabamos nuestro disco nuevo. Y para las fechas de anestesia también, tal vez en el verano se cierran algunas fechas que también hay información bastante en las redes sociales. Gracias, señoras y señores, este show, para que estén atentos ahí en las redes de anestesia, echarles sangre, lo profundo, van a dar información acerca de todos los elementos que se vienen. Y creo que si están viendo, podemos dejar ustedes si quieren hacer alguna pregunta, estamos aquí a su servicio. Marco Santos, de Salud Juana Radio, buenas tardes. ¿Por qué Guadalajara? ¿Por qué será con Guadalajara? ¿Por qué no es más hígado? Porque tenemos 5 años viviendo acá, es una ciudad que nos adoptó, es una ciudad a la que no nos queremos ir. Entonces creemos que no habíamos tenido la oportunidad todos estos 5 años de dejar de girar o tomarnos un tiempo para nosotros y para poder trabajar. Entonces creemos que si aquí fue un par de aguas, acá tiene que terminar y pues llevarnos esta vida a la gente de aquí que nos ha adoptado y nos ha abierto las puertas como si fuera nuestra propia casa. Sí, ya más de audizudo y dos décadas medios, ¿qué expectativas tienes para este cierre de promoción? Buena, mala, ¿qué expectativas tienes de todos tus seguidores? Pues tengo una expectativa, estoy bastante contento, se me había juntado bastante trabajo entre las dos giras, estaba teniendo gira de chaves, gira de anestesia. En nuestro disco anterior tuvimos la oportunidad de dar 10 mil copias de anestesia, estábamos cerca de las 5 mil copias vendidas, entonces creo que teníamos ahí un poco de incertidumbre que iba a pasar si iban a recibir los dos proyectos como tal. Como te digo, tenemos más de un año y medio girando, entonces creo que debemos estar bastante contentos. Todos los estados que hemos ido, hemos tenido ahí la oportunidad de hacer un clic muy bonito con la gente, entonces estamos bastante contentos y tristes de cierta manera que acabe, pero también contentos para poder empezar con nuestro proyecto nuevo. ¿Qué novedades vienen para este cierre? ¿Qué novedades vienen? Pues mira, como ahorita no estamos presentando ningún disco en sí, tenemos un show donde nos damos un paseo por todos nuestros discos anteriores, estamos tocando ahí aproximadamente 20 temas escogidos de los diferentes discos que hemos sacado, entonces creo que es algo bastante divertido porque la gente no hoy escucha solamente un concepto, sino las canciones que nos vieron en ese y los hits que hemos logrado ir acumulando con el tiempo. Muchas gracias y el mayor de los hits. A ti, gracias. ¿Nos puedes hablar un poco de sus nuevos proyectos que se vienen después de esta presentación? Sí, claro, mira, yo tuve la oportunidad dentro de todas estas giras que tuvimos, todos estos toquines de armarme mi disco entre tiempos libres. Yo tengo escritos ya en otros temas que estoy así, ansioso, fuego por meterme al estudio, los vamos a grabar en Red 4 con Odín, vamos a tratar de replicar esto que hicimos con la distancia de tener muchos instrumentos musicales dentro, metales, sintetizadores, bajos, guitarras, trompetas, saxofón, vamos a tratar de darle ese lado musical y pues aparte divertirnos un poquito. Terminando mi proyecto, pretendo ir una gira de nuevo para llevar este material nuevo a todos los estados que nos han abierto la puerta y yo creo que por diciembre nos encerramos otra vez el estudio por ahora para que mi carnal Eduardo haga su material y ojalá que el año que viene tengamos al final la oportunidad de volver a trabajar como grupo y no parar de girar, que es súper importante, no dejar de ser ruido y seguir ahí presente, tanto en los medios como en los escenarios. ¿Está rezando en el fondo y lo pido a la espécie? ¿Cómo estás?